Para empezar el día, Hermosillo. Así empezamos el día este martes 13 de diciembre. Del 13 al 23 de diciembre serán los shows de la tradicional casa de Santa de la Colonia Modelo. Luego de haberse suspendido por dos años a causa de la pandemia de COVID-19, serán dos las funciones. A las 16.30 horas y a las 19.45 horas es cuando Santa Claus saldrá a saludar a los niños. Identificar las carencias de diversos tipos que tiene la población y ubicarlas geográficamente para poder medirlas es el objetivo del convenio que firmó este lunes 12 el Gobierno del Estado con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. De septiembre a la fecha se han recibido 188 reportes por maltrato animal en la Unidad de Atención de Mascotas de la Policía de Hermosillo. Así lo indicó José Bolaños Castro, director de la Unidad Especial de Protección Animal. Dijo que de los casos de las muertes de perros y gatos, el departamento ha atendido ocho casos que fueron turnados al Ministerio Público. Seis de ellos fueron por envenenamiento y los otros dos por atropellamiento. Un saldo blanco arrojó el operativo que la Policía Municipal implementó por el Día de la Virgen de Guadalupe. Así lo aseguró Ramón Manuel Arbizu Quintero, responsable del dispositivo por una movilidad segura e incluyente del Departamento de Tránsito Municipal. Los hechos violentos suscitados en Guaymas y Empalma este fin de semana fueron una reacción de los grupos criminales por las 50 detenciones que se han realizado del pasado jueves a la fecha en la zona. Y los operativos que se mantienen desde la llegada de 800 elementos de las Fuerzas Armadas. Así lo informó el gobernador Alfonso Durazo. Para empezar el día, Hermosillo.